Vente, vente, mi mami no está ahorita Vente, vente, vente Mi mami no viene ahorita Así que no te preocupes Ya viene el mercado Muchísimas olvidaron las llaves No sé dónde están las llaves Me voy a tocar a estas hipotas porque ¡Hija! La puerta abierta Qué raro Qué raro que esta hipotas me dejó la puerta abierta ¡Hija! ¿Estás aquí en la casa? ¡Ven a mi mami! ¡Ay! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿A dónde? ¡Apúrate! ¡Al closet! ¡Corre, corre, corre! ¡No vayas a hablar, por favor! ¡Por favor! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Hija! ¡Ey, vos! ¡Abrime la puerta! ¡Ajá, mami! ¡Ah, vos qué tenés cerrado vos aquí! ¡No, por nada! ¡Estoy! ¿Y qué es que estás toda cansada y despeinada? ¡No, no, 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 no! ¡Mírate que hasta sin brasiel estás! ¡Oh! ¿Y qué te pasa vos? ¿Y esa cámara que no me la has arreglado? ¡Es que me estaba midiendo una ropa! ¡No, no, no! ¡A mí no me vas a estar diciendo! ¿Tenés a alguien aquí o qué? ¡No! ¡Ahorita vas a ver! ¡No, no, no! ¡Ay, no, mami! ¡Deja de estar juzgando ahí, hombre! ¡Deje, deje, deje, deje! ¡Pérese! ¡Vamos, afuera! ¡Venga, venga, venga! ¡No, a mí no me vas a sacar del cuarto! ¡Porque aquí la que manda soy yo! ¡No, mamá! ¡Venga él! ¡Pero, mamá! ¡No le digo a que no hay nadie! ¡Ves! ¡Estabas despeinada! ¡No! ¡Quítate el closet Elsa, por favor! ¡No, no! ¡Es que aquí no! ¡Te me quitas! ¡Es que estoy probándome una ropa y relajo! ¡Mira, vean! ¡Quita chancleta, juzgajito! ¿Y esas chancletas de quién son? ¡Mías! ¡No, no, no, señorita! ¡Y yo conozco sus chancletas! ¡Hija, no es justo que usted me esté mintiendo de esa manera! ¡Nunca! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate ahí mejor! ¡Esa cuatro o tres y te me quitaste ahí! ¡Uno y medio Elsa te estoy hablando! ¡Vamos allá! ¡Ya te me quitaste! ¡Para allá! ¡Ya voy a ver qué es lo que está pasando! ¡Y vos qué estás haciendo aquí! ¡Vamos desgraciados! ¿Qué le estás haciendo, mija? ¡Deme salir de aquí, puta! ¡Datele aquí! ¡Se me va de aquí! ¡Es un proyecto de escuela! ¡Se me va de aquí! ¡Andate! ¡Que me vas! ¡Santa de mi casa! ¿Qué le estás haciendo, mija? ¡Mírate! ¡Uy, roculichoso! ¡Sí, me lo explico! ¡No, no, no! ¡Te me va de aquí, bajo viejo! ¡Se me hace popetón metido así! ¡Cabeza de alboroto sin miel! ¡Te me vas! ¡No respetas la casa ajena! ¡Estábamos haciendo un proyecto para la escuela! ¡Que proyecto ni que nada! ¡Te me vas! ¡Te he olvidado! ¡No! ¡Mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Ya! ¡Dime el teléfono! ¡Que te vaya! ¡Mire cómo le haces eso! ¡Mira! ¡Todo lo que está pasando! ¡Como le haces eso! ¡Como le haces eso!